¿Nos dicen cuando empecemos ya están? ¿Listo? 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 ¿Ya está lista la cámara? Sí. ¿Ya está listo? Buenas noches, bienvenidos a León. Hay una noticia muy triste. Se murió Peter Moy, un sonidero de León en noviembre, que es muy amigo de ustedes. ¿Qué nos pueden decir? No, pues, supimos de su fallecimiento y hablamos con sus familiares y estuvimos en contacto con ellos. Pero sí, yo creo que sí es una parte de la sonidera muy importante. Porque siempre deseamos que veníamos aquí al Peter. Pero, pues, yo creo que está ahorita acompañándonos allá arriba, pero yo creo que sí se extraña. Él vino hace dos años aquí con los chaves, ¿no? Sí, de hecho lo invitamos a dos conciertos cada año. En el primero lo vi ya un poquito mal, pero sí llegó a venir aquí al show de Los Ángeles Azules. De hecho se lo dedicamos al concierto para él. ¿Y este hoy qué siente que ya no va a estar él y que los acompaña desde arriba? No, pues, yo creo que contentos porque sí sabemos que la música de Los Ángeles Azules desde que empezó fue muy... ¿Te los apoyó? Sí, mucho. Hasta ahorita acaban de lanzar una gira para Estados Unidos muchos meses, son más de tres meses. ¿Qué nos pueden decir cómo van a estar allá la gira de allá? ¿Y cómo lo van a compaginar con México? Bueno, sí tenemos una gira, vamos a andar por Texas y todos alrededores, entonces, Florida también. Entonces, pues, para toda la gente que nos alcance a escuchar y a ver, pues, que nos siga acompañando. Ahorita, pues, estamos haciendo muchos teatros por allá en Estados Unidos y arenas. Entonces, pues, bendito sea Dios, nos ha ido muy bien y yo creo que, pues, nos va a ir muy bien este año. ¿Y cómo van a estar acompañados por gente con la que han estado colaborando en México en la gira de Estados Unidos? Sí, hay duetos. Nos pueden decir, platíquenos. Un dueto con Jimena y Jay de la Cueva. Son dos. Ya acabamos nosotros de hacer algo histórico. Díganos. En el país de Costa Rica. Sí, vienen allá. Acaban de subir las inquietas. Son increíbles. Cuarenta mil. No más. 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 O sea, es una... Si no les gustas, te bajan. Es como el Festival Villa del Mar. Grupo que no le gusta, lo empiezan a gritar que fuera, que fuera, hasta que lo sacan. Y lo sacan. Y lo sacan. Entonces, ahorita lo que acaba de pasar con nosotros es... La primera vez que íbamos ahí. ¿Es la primera vez? Es la primera vez que íbamos a ese lugar. Y dicen... Santa Cruz. Es el lugar. Muy... Que tiene a sus grupos muy escogidos. Y a quien no le gusta, lo andan bajando de ahí. Es un público tan especial. Entonces, a nosotros ya nos dicen eso y todo eso. Y nos vamos preparando. Resulta que toda la historia del carnaval de Santa Cruz allá en Costa Rica, superamos tres veces de lo que había contemplado. Y salió la nota allá en Costa Rica. El único grupo que ha logrado es un fenómeno que ha llenado lo que ningún artista lo había llenado en Santa Cruz en el carnaval. Los Ángeles de Azores de México. Estamos muy contentos por representar a nuestro México. De veras que cuando te lo dicen y toda la gente empieza... Ángeles, ángeles. Pero no alcanzas a ver la inmensidad de gente que hay en gradas a lo largo. No la alcanzas a ver. Y dicen... Nunca se había puesto un eduerto de carnaval como el de Los Ángeles Azores. A ese nivel. Es un resultado de todo el trabajo que han hecho, ¿no? De lo que había pasado aquí en México que ya traspasaron las fronteras. Mira, pero aquí hay una cosa. Yo creo que el éxito... A veces dicen... No, de Los Ángeles Azores. No. El éxito... Hay varios elementos para formar el éxito. La compañía. Y principalmente... Todos ustedes como medios de comunicación. Nosotros no podemos irles a decir a tal lugar... Oye, es que Ángeles Azores va a hacer esto. Los medios de comunicación. Escrita por televisión. Por internet. Muchas gracias. El éxito es de todos ustedes. Muchas gracias por habernos apoyado. Nos estaban apoyando. Gracias. Yo creo que el éxito también es de ustedes. ¿Y cuál es la fórmula para no perder el piso con tanta fama que tienen ya ahorita mundialmente? Sí. Yo creo... Seguir siendo los sencillos de siempre. Porque una vez ya... En una época... Así como estábamos de fuertes de un día para otro nos fuimos. Y sabemos que esto nos va a volver a pasar. No sé cuándo. Pero todos tenemos un tiempo. Ahorita es aprovecharlo. Y quitarnos de vanidades. Quitarnos de que yo soy el jefe. Que yo soy el bueno. Yo creo que... No señores. Aquí es un conjunto musical. Somos todos. Es una empresa. Es una empresa. Aquí nada de que yo el mejor y que el líder. No es cierto. Todos somos un conjunto... Por eso se llama conjunto musical. Todos somos todos. Porque al final desde... Como te portes, después te tratan la gente. A la gente no le engañas. Mira ese ya se le subió. A ese no. Yo aquí estoy. Sigo viviendo ahí. Es donde siempre he vivido. Sigo yendo a comer. Mis quesadillas atrás de mi casa. No pasa nada. Y seguiré yendo cuando ya digan. Ángeles Azules se acabó ya. Otro estilo. Me quedo con mi misma gente. Eso es lo principal. Que me voy a llevar. Nomás el cariño de toda nuestra gente. ¿Y qué opinan de la gente que no da entrevistas en los aeropuertos? Por ejemplo. Ustedes son accesibles para cualquier... Mira, a nosotros... Si nosotros vivimos desde los medios. Tenemos que... Que atender a los medios. Ni modo de que yo voy a ir a... A tocar a casa por casa. Oiga señor. Este, mire. Acabé de hacer esto. Solo ustedes. En serio. Solo ustedes. Y respecto a lo que ahorita decía. Ustedes no les ha hecho daño a la fama. Se han ido con cuidado. ¿Qué es la fórmula que los ha mantenido? Mira. Cada quien vive la... La fama como... Como la... Quiera vivir. Yo en lo personal. Sigo yendo a los barrios donde nací. Me voy a sentar ahí a donde viven mis cuñados. Que todavía... Ahí este... Pues es un barrio. No pasa de ser un barrio. Y ahí estoy con todos ellos. Mi Pepe. ¿Cómo estás? ¿Qué onda, carnal? Y se acerca la misma gente. Y te dice. Oye güey. No has cambiado nada. Digo. ¿Para qué? Al rato. Si te dejo de hablar. Cuando ya no sea nada. Hasta me vas a voltear la cara. Y sobre. Amigos. Esto es. Esto. Hay que ponerlos. Piénsela. Que mucha gente. Es difícil hacerlo. Es difícil hacerlo. Porque piensas que nadie te merece. Quítamelos de aquí. Ustedes no lo toquen. Oye. Pues si nos debemos a la gente. La gente paga un boleto para venirnos a ver. No más la gente se pone de acuerdo a no venir. Y vamos para abajo. Respecto de. De lo que usted comenta. De que es cercano a la gente. Al barrio. Ixtapalapa. Este. ¿Cómo ven las siguientes generaciones? Digamos. Fugen ustedes como maestros de las siguientes generaciones. A ver. Para que se transmita la semilla de Los Ángeles Azules. No. Pues yo quiero. Ser un ejemplo. Que Ángeles Azules sea un ejemplo. Para que diga la gente. ¿Sabes qué? Mira Los Ángeles Azules como son. Así hay que ser nosotros. Ese. Hablando de eso. Hace años. Ustedes hicieron como. Tipo un invento. De hacer. Canciones con otros ángeles. Ahora ya es común. Todos lo hacen. A todos les funcionan. ¿Qué fue la clave que ustedes tuvieron. Para lanzarse así. Belinda. Con todos los que han tenido participación. Fíjate. Esta fue la gran idea de la empresa. Cuando nosotros llegamos. Nos dijeron. ¿Sabes qué? Vamos a transformar algo de Los Ángeles Azules. Para darle otra proyección. Porque ahora hay muchísima. Más gente joven que gente adulta. Entonces vamos a llegarle. A todas las clases sociales. Y a todas las ciudades. ¿Qué hay que hacer? Pues meter. Pues meter. Chicas de pop. Personas de rock. O sea. Artistas de rock. Y lo que sea. Vamos a hacer una fusión. Las canciones de Ángeles Azules. Pero con el estilo de Ángeles. Sin perderlo. Pero. Hacerlo con rockeros. Con poperos. Y nos funcionó. Y este año. ¿Tienen pensado continuar con este. Estilo. De seguir trabajando con otros artistas? Yo creo que es. Ya es parte de la empresa. Pero yo creo que vamos a seguir. ¿Es Sony? Sí. Con Seic Track. De la compañía Oces. Última pregunta amigos. Por favor. Pues ya no más que un mensaje. Para el público de León. Que ya no. Quiero comentarles. Que estamos. Nominados. En los primeros de lo nuestro. Con la canción de. Amor a primera vista. Y vienen más sorpresas. Para. En marzo. Pero está. Vienen cosas muy interesantes. Nuevo lanzamiento de canción. ¿Es en marzo? No. En febrero. En febrero. ¿Qué sienten de estar nominados? Perdón. ¿Qué sienten de estar nominados? Este. Para este premio. Pues muy contentos. Porque. Pues la canción de. Amor a primera vista. Gracias. Y pues en todo.